...los mitos. ¿Hace bien tomar mate con la panza vacía? Te puede traer un poquito de acidez. ¿Ese es un mito o no? No, perdóneme. La agarré con el mate en la mano. No importa, está bien, es saludable tomar mate. Este es el sistema nervioso. Este mito es algo que no se dice en algunas personas. Realmente yo en carne propia lo viví. En carne propia lo viví. En carne propia soy de tomar café, ¿eh? Mucho y creo que aumentó mi presión arterial. Yo, bueno, sí, me parece, porque no encontré solución. ¿Usted siente? Sí, sentí que tomaba café y digo, bueno, me subió la presión, debe ser el café. ¿Esto es verdad o no? ¿Quieres saberlo? Sí. Bueno, a ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente en la casa? ¿El café dicen que aumenta la presión arterial? ¿Esto es un mito o una realidad? Para mí eso es mito. Es mito. No, debe ser realidad. No tengo idea. Un mito, para mí no creo que tenga sentido. No, me parece que es una realidad. Es realidad. Para mí es mito. Sí, yo vivo tomando café y tengo la presión genial, así que creo que es mito. No, 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 no. Te recomiendo tomar tres tacitas de café, no más en el día, porque estimula el sistema nervioso central. Pero es bueno tomar café, ¿por qué? Porque tiene polifenoles antioxidantes, ¿sí? Que son anti envejecimiento. Entonces, si quieren tomar café, no hay que abusar del café, pero la gente que tiene presión alta puede tomar algunas tacitas de café. Te hago una pregunta, ¿es lo mismo el café descafeinado? No es lo mismo. No. Para no tener la cafeína, ¿sí? Que es el componente principal del café y el que estimula el sistema nervioso, estamos libres de la cafeína, entonces podemos tomar más cantidad. ¿El descafeinado es bueno, por lo que dices? Es bueno, es bueno, pero podemos tomar más cantidad que el café que tiene cafeína. Bien, bien. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, esto... Estás perdido, ¿qué te pasa? No, 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 estoy muy tranqui porque estoy esperando a los nonos, llegaron de Córdoba, acordate que mi abuela era cordobesa, entonces... Lela. Lela era, no, perdón, mi abuela Lela era cordobesa y mi abuelo de Santa Fe, pero ahí en el límite, y ellos vienen de un lugar cercano, entonces me trajo mucho recuerdo. Está nostálgico, me parece. Estoy muy nostálgico, me gustaría estar en el campo, tranqui, ¿eh? Bueno, a ver, le hago esta pregunta, ¿sí? Mezclar, muchos te ven en el plato cuando uno cocina, yo le llevo un bife o un estofado y la pasta. A mí me encanta, como guarnición, mucha gente no lo utiliza, ¿viste cómo se usa el arroz? Unos fideos de guarnición de una carne, y dicen, no, Nelly, eso engorda mal, mezclar pasta y carne engorda. A ver, usted dice, no es la misma salsa, sino la carne y el plato de pasta. Sí, o mezclarla. O mezclarla, bueno. Es lo mismo, se mezcla antes o a un segundo después. Es una cocina diferente a veces. No, bueno, pero no hablando de la receta, sino de este objetivo de... La combinación. Que si la combinación es en el plato carne con pasta, engorda más. ¿Qué pensaste? A ver, Gabriela. Pasta y carne, si las mezclamos, ¿engorda? Creo que no. Según mi nutricionista, sí. Es una realidad, o sea, yo como carne y como pasta, como las cosas juntas, no engordo, yo mucho en mi casa. Mira, hoy es realidad, mañana es un mito porque cambia todos los días. Es una realidad. Para mí es realidad. Acá tenemos el bife y la pan. Mezclar esto, engorda. La verdad que sí, es una realidad. Y les voy a explicar por qué. Pero si los como separados no engordan tanto. Si los como separados no es la misma comida, ¿por qué? Porque de esta manera estoy sumando calorías. No estamos hablando de una alimentación disociada. No hay algún mecanismo por el cual no se puedan comer mezclados. Pero si es para bajar de peso, conviene separarlos, ¿sí? Esto para una comida y la carne para otra comida. Eso es la comida de todo el día, digamos. Claro, entonces comemos una pasta al mediodía, por ejemplo, con una salsa natural. Y podemos comer un bife con otra guarnición, una ensalada verde o un puré, ¿sí? Para la cena. Entonces tenemos menos calorías en la misma comida. Este es el punto, ¿sí? Pero bueno, si quieren mezclarla, señora, una vez. No, si quieren morir. ¿Qué vas? Purita, licenciada, ¿me puedo alcanzar la leche? ¿Cómo no? La leche. La leche. No desayunó hoy. Gracias. ¿Vamos a tomarla así? No, no, no. Sí, sí, ¿por qué? Está muy bien. Me mata, me mata la acidez, me mata. Y los nervios. ¿La acidez? ¿La pura? ¿La leche para la leche? ¿Tiene mucha leche? Bueno, respire, por favor. ¿Todo blanco? ¿Todo blanco? Mi papá durante años dice que tenía acidez a la noche. Después de trabajar le agarraba acidez, porque pasaba muchos nervios, por lo que hacía algo de precisión, que si se equivocaba te hacía un agujero en la pata. Sí. Entonces, tomaba y decía, ¡ay, cómo la leche me calma la acidez! Tengo un agujero, tengo como acidez acá. Fuego. Leche y se me va la acidez. Después se iba a dormir y no se acordaba si tenía acidez o no. Pero es verdad que la leche te calma la acidez. Cuando tenés acidez, un vaso de leche sirve. ¿Qué hay que hacer? A ver. ¿Un vaso de leche natural ayuda a combatir la acidez? ¿Mito o realidad? Mito. Realidad. Mito. Mito también. Es realidad. Realidad. Mito. No, para mí no. Para mí las pastillas. La leche solamente sirve para tomarla, nada más. Está re peleada la calle, Polita. La mitad mito, la otra realidad. Es realidad. Una es una filósofa. La leche sirve para tomarla. Para tomarla. Pensó bastante en las hijas. Pero es realidad. ¿Qué? ¿Por qué? Es realidad. Sí. Ah, sí. Entonces tenía razón mi papá. Tenía razón lo que hacía tu papá. Neutraliza la acidez, ¿sí? Y hay algunos alimentos que nos producen acidez. Por ejemplo, los condimentos, ¿sí? Todos los picantes, el alcohol. Y para neutralizar esto, un vaso de leche tiene que ser la leche descremada o entera. Es lo mismo. Pero se dice que la entera, al tener la grasa, neutraliza mucho más a los jugos gástricos. ¿Y tomarla sola o se le puede comprar algo? Sola. No, sola. Es un vaso de leche. ¿Cómo me lo ha dado a mi mamá? ¿Solita? Sola. Sola. Mi papá tomaba sola. Sola. Y esto también es bueno para la gente que tiene reflujo, ¿sí? Sí. Es que el reflujo es muy molesto, gobernia y ataca. Exactamente. Te quema, ¿no? Te quema, te da como un fuego, ¿sí? Sí. Y también es nervioso. Hay gente que se levanta y dice, ay, estoy con angina y demás, que vaya al médico. Porque muchas veces no puede tener angina todos los días. No. Es porque el jugo gástrico te quema la garganta y la sensación es de angina. Entonces hay que ir al gastroenterólogo para ver si tenés alguna fallita en las valvulitas que cierran el estómago, que no vuelva el punto. Claro, te hacen una endoscopía y ahí se ve el estómago. ¿No vieron las propagandas esas de los medicamentos? ¿Ves el estómago, está todo salpicando? Bueno, es así el estómago. Tiene que cerrar bien. Hay muchísima gente que tiene hernia diatal que tiene que ver con esto. Así que, bueno, como una endoscopía, eso ya se resuelve. Bueno, acá se viene un lío. ¿Viste que el otro día empezaron a hablar? La grasa no hacía tan mal, qué sé yo. Sí. Toda una cosa buena. La ciencia nos dirá qué hacemos. A ver, ¿qué hacemos? Pero esta es mortal. El huevo fue del ídolo de la humanidad a algo como empezaron a verlo. El diablo. No lo toques, no lo... Era el diablo. Sí. Ahora se dice que tres huevos por semana, es decir, un huevo día por mes, te ayuda a bajar el colesterol. Esto es verdad o no. Si comes tres huevos por semana, te ayuda a bajar el colesterol. ¿Qué piensan en la calle y qué piensan ustedes? A ver, ¿qué pensamos? Se recomienda consumir tres huevos por semana para no aumentar el colesterol. ¿Mito o realidad? Mito. Realidad. Mito. Puede que sea verdad. Realidad. Eh, mito. No, es realidad. Mito. Es un delirio. Podés, el huevo no aumenta el colesterol. Por favor. ¿Qué dijo la criatura? ¿Qué dijo la criatura? Por favor, déjese de joder. Qué mal. Se nos fue. ¿Por qué se nos fue? Yo dije para bajar, es decir, y solo me parece mal, ¿no? Es para que no aumente el colesterol. Así que es un mito. A la gente yo le doy tres huevos por semana como prevención, pero se puede comer más huevos en la semana, si se puede comer más huevos, no aumenta el colesterol de la sangre. No está esto comprobado. Científicamente no está comprobado. La yema de huevo, ¿sí? Lo amarillo. Sí. ¿Qué es? ¿Saben qué es? ¿Qué es? Es grasa, colesterol y vitamina. Lípidos. Claro, y vitamina B. ¿Qué se necesita en el organismo esto? ¿Por eso los deportistas se hacen con la clara? Pero la clara es proteína, es proteína pura, ¿eh? Lo blanco, señora, eso es proteínas. Para mí huevo no sube colesterol. No. Yo vi la película de Paul Newman, él la estaba preso y se come 50 huevos duros. Y no le hizo nada. Y se los metía, hubo una apuesta y se los metían los amigos. ¿La vieron la de Paul Newman? No. No. No me acuerdo el nombre, pero iba preso por dañar la vía pública que yo, y en una apuesta, sí, hace tiempo con un peliculón, en una apuesta en la prisión, él desafía que en una hora se come 50 huevos duros. ¿Alguna vez se comieron un par de huevos duros? ¿Sin uno? Yo murí, sin nada, ¿eh? No, con aceite. Sin nada. Primero, a mí me daba hipo el huevo duro. El chico se comía mucho huevo duro. Bueno, 50 huevos duros en una hora. Al 40 está desmayado, igual los amigos que habían apostado por él le abrieron la boca, se lo sepuraban, pero no llegó. Yo creo que al décimo ya estaría. Pero bueno, así que el huevo, entonces... No aumenta el coste de la sangre. Perfecto. Igualmente, si querés prevenir o tenés miedo, porque todo esto se escucha y uno a veces es aprensivo, lo que podés hacer es usar tres huevos por semana y según una preparación, por ejemplo, para una persona ponen tres huevos, lo que haces es poner uno entero, dos claras, dos blancos, aumentamos el número y te quedan dos más para la semana. Acuérdense, cuando hacen un omelette, no se hace un omelette, un huevo por persona. Por persona son tres huevos la cantidad. Como dijo Purita, poné tres claras, un huevo entero y chau. Y ya está. Y tenés como tenés. Son rica huevo. Muy bien, este lo estoy practicando, pero no quiero perder tiempo, estar tres semanas con esto, sufrir y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues lo estoy haciendo, en serio, necesito bajar cuatro kilos, Purita. ¿Cuánto? Entonces, quiero bajar cuatro kilos, sí. Sí, bueno. Quiero bajar cuatro kilos para que... Lo vamos a llegar. Exactamente. Lo que estoy haciendo es, al mediodía no como y me como una ensalada de fruta. Esto me ayuda a bajar el peso. Vamos a ver qué se la pierde. Vos en la calle, ¿qué pensás? Para mí sí. Bueno, pues veamos. Para bajar de peso se puede reemplazar un almuerzo por una ensalada de fruta. ¿Esto es un mito o una realidad? No, una realidad. Depende de lo que comas el resto del día. Sí, para mí es un mito. No, yo no lo haría. Depende del físico de cada uno, al cuerpo. Es mito. No, no se puede reemplazar. ¿Eh? No se puede reemplazar, dijo la última. No, no, a ver. Chicos, la verdad que hay que pensar, es una realidad. Si yo como solo ensalada de fruta, que esto tiene 100 calorías, contra un plato de pasta, 450, obviamente voy a bajar de peso. ¿Está bien? No es lo que hay que hacer. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es comer, hacer las comidas principales, bien hechas, para poner el pie en el freno para la próxima comida y no estar con mucho apetito. Nunca tener mucha hambre, eso que te tiras encima. Porque si no te comes todo en una comida, y después cuesta más digerir, cuesta más el proceso de digestión. Ahora, si vos estás trabajando y no tenés opción, yo prefiero que antes de comer un paquete de galletitas, te comas una buena ensalada de fruta. Y les voy a decir las calorías que tienen, la ensalada de fruta de... Esta es una porción de ensalada de fruta abundante. Esta está buenísima, es abundante. ¿Cuánto tiene? 100 calorías aproximado, esta porción de ensalada de fruta. Tiene 90 y 100 calorías. No con frutas en almíbar, ¿no? Por eso iba a decir, las frutas conservadas o en almíbar tienen, las de lata, 200 calorías, por ejemplo, la misma cantidad. Está bien, el doble. El doble de calorías. Porque tiene azúcar en el almíbar, esta tenemos la opción de hacerla sin azúcar. Un poquito de banana se le puede poner. Se le puede poner banana, se le puede poner todas las frutas que quieras, uva, kiwi, porque es mínima la cantidad que vas a usar de cada fruta, ¿no? Vas a poner una fruta de cada una, pues te hace un bote gigante. Pero le puedes poner edulcorante, restas calorías también sin ponerle azúcar. O mismo macerando con el jugo de naranja, ¿sí? O con el jugo de la fruta, sin necesidad de poner azúcar. Muy bien, muy bien, muy bien. La película es la leyenda del Indomá. ¡El Indomá! ¡Vale, esa! ¡Vale, esa! ¡Vale, esa! ¡Vale, esa película! ¿Qué querés acordar? ¿Qué querés acordar?